¡Tama, te ati! ¡Tama, te ati! Este tema lo hice de locura, de gira, y decía así Lo voy a hacer solo, eh Ese pib está en la cabeza Lo de ti me está estudiando Antes era un pibes rezano Y ahora está como que Malojo, marciano Malojo, marciano Y así no podía seguir Que se fue a pegar a San Marlín A la correa o a la carcoma A comprar La que tomaba marabona La que tomaba marabona No tomé No tomé si no sabé tomar No escucho No tomé No tomé que está pegando mal No tomé No tomé si no sabés tomar Y si tomás No sabés quién me comida La palma de todo el mundo viene arriba ¡Toma, te ati! ¡Toma, te ati! ¡Toma, te ati! Vamos todos a bailar Levanten la mano lo que quieren tomar Si no, no hay Que vamos a tomar Porque vos Te tomaste todo el vino Y no le diste a tus amigos Vamos ya no tomes más Mirá como querrás Y ya no podes ni hablar Deja de matrimulear Y antes como yo Que me tomé hasta el vino de cura Y ahora tengo una flor de locura El secreto lo sabe tomar El secreto lo sabe tomar El secreto lo sabe tomar No tomes No tomes si no sabes tomar Y a tu nombre No tomes No tomes No tomes si no sabes tomar Y sin tomar Y sin tomar No se hace químico ni la La palma de todo el olivo y en la vida Palmas y palmas La palma de todo el vino... La palma de todo el vino mas No tomes si no sabes tomar